Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemitza. Bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemitza. Hasta el 15 de enero del 2023 ya, el Museo Thyssen acoge el encuentro entre dos nombres propios, uniendo arte y moda. Este nuevo proyecto expositivo explora la relación entre Pablo Picasso y Gabriele Chanel, dos nombres, sin duda, dos grandes genios creadores del siglo XX. Una exposición comisariada por Paula Luengo, que es también conservadora del área de exposiciones. Bienvenida, Paula. Buenos días, Eduardo. Un placer que nos acompañes. También lo hace Leticia de Cos, que repite, también conservadora del museo y que ha sido la comisaria técnica de este proyecto. Bienvenida, Leticia. Hola, Edu. Un gusto saludarte de nuevo. Qué bien, pues desde luego. Un placer tenerte aquí de nuevo también, sobre todo para hablar de una exposición que, como decíamos, tiene a dos nombres y qué nombres, sin duda. Porque en este aspecto, ahora hablaremos de todos los tejemanejes. Ya sabéis que este es un podcast que trata de eso, de explicar cómo funciona un museo entre bambalinas y nada más que el Museo Thyssen, tú dirás, ¿no? En este caso, Paula, me gustaría que, y empezamos contigo, que nos explicaras cómo surge la idea de organizar esta exposición. Bueno, pues esta exposición surge dentro de nuestra línea de arte y moda. Comenzamos con Givenchy en 2014, luego hicimos Sonia de Loné en el 2017, Sorolla y la moda en 2018 y Valenciaga y la pintura española en 2019. Entonces, bueno, pues en un momento dado yo estaba leyendo la biografía de Picasso, de John Richardson, y bueno, pues ahí te cuenta cómo se conocieron, que colaboraron juntos profesionalmente, y se lo propuse a nuestro director artístico y le pareció una muy buena idea. Entonces, me dijo, adelante, investiga. Desde luego. Claro, evidentemente. Además, en un punto interesante, que seguro que es algo que, de alguna forma, todos nos hemos planteado al oír el enlace entre estos dos nombres, en apariencia, y al menos para los que no entendidos, muy lejanos. Pero no, en este caso eran muy cercanos y de aquí, evidentemente, que se lleva a cabo esta exposición. Leticia, este encuentro entre estos dos genios, como decíamos, se entiende mejor, quizá, entendiendo el momento en que coinciden. ¿Cómo que se conocieron, en concreto, Gabrielle Chanel y Pablo Picasso? Sí, bueno, pues como apunta Paula, nuestras fuentes son eso, son las biografías diversas, y todo parece apuntar que pudieron conocerse en la primavera de 1917, con motivo del estreno en París del ballet Parade, y seguramente de la mano de, o bien de Misia Godevska, que era una pianista y musa de ese París literario y artístico, o de Jean Cocteau, que son, bueno, pues personas claves en ese ambiente social y cultural de la capital francesa, y con toda probabilidad fue a través de ellos que surge ese encuentro, ¿no? Entonces, Chanel y Picasso, pues se hacen amigos, y hay otra serie de vínculos y de razones que son las que se cuentan en la exposición, que es que el hecho de que Olga Picasso, la primera mujer de, perdón, Olga Coclova, la primera esposa de Picasso, pues fuera buena clienta de Chanel, pues eso también hace que el vínculo sea mayor, y luego pues que hay dos ocasiones en las que Chanel y Picasso van a colaborar en proyectos profesionales, a los que se le dedica en la exposición dos salas, y bueno, pues ahí es donde está todo ese recorrido de amistad y de vínculo que la comisaría ha traído a Madrid. Sin duda, una exposición que va mucho más allá, y en la que tuvisteis ocasión de explicarme, ¿no? Que va más allá del hecho de exponer una obra, ¿no? Realmente, montar una exposición, ya hemos descubierto gracias a este podcast, que no es llegar y colgar un cuadro, pero esto incluso tiene un plus, ¿no? Y en este caso se convierte en una experiencia que sin duda vale la pena que viváis, evidentemente, en esta exposición Picasso Chanel. Habéis contado con el diseñador Jorge Varela, que se ha hecho cargo de la escenografía, montaje. Cuéntanos, Paula, en qué ha consistido su trabajo en esta exposición. Bueno, pues como tú bien dices, ha sido Jorge Varela el diseñador escenográfico de la exposición. No era un proyecto fácil, nuestras escenografías son muy mínimas, son muy básicas, no hacemos grandes decorados, generalmente no. Entonces, el proyecto era complicado, Jorge Varela lo ha hecho fenomenal, la verdad, yo estoy muy contenta. Ya había trabajado con él en el arte de Cartier y, bueno, pues pensé en él para Picasso y Chanel y él quiso colaborar con nosotros y la verdad es que ha funcionado fenomenal. Por ejemplo, la labor de Jorge ha sido, entre otras, diseñar las tarimas, especialmente las tarimas de la primera sección. Son unas tarimas muy elaboradas, lacadas tres veces, con relieve, con dibujos geométricos, son muy especiales y es verdad que al visitante enseguida les llama la atención. Luego, por ejemplo, en otra parte que él ha trabajado también es en la idea, los maniquís normalmente van con unas bases y se tapan con una moqueta o no se tapan. En este caso, Jorge quería hacer algo mucho más bonito y mucho más difícil, que era incrustar las varas de los maniquís en la tarima y poner un embellezador para que parezca que el soporte sale de la tarima. Y eso es francamente difícil de hacer y también el resultado es, sinceramente, mucho más bonito. También propuso los colores de las diferentes secciones. Cada sección de la exposición va en un color. Lo elegimos entre varios, pero siempre liderados por él. Y bueno, pues yo también estoy muy... Me gusta mucho cómo hemos dado un color diferente. La primera sección va en un color muy oscuro, con lo cual resaltan mucho las piezas y los cuadros. Para la sección de Olga es un gris medio, muy elegante. La sección de Antígona va en un gris un poquito más claro. Y acabamos con el azul marino de Le Trembleu, del tren azul. También pensó Jorge en hacer una línea blanca en toda la parte superior, como para reducir el espacio y que fuera todo como en una especie... No sé si me voy a explicar bien, como en una especie de caja. Entonces queda todo muy... Es impactante ver cómo en esa escenografía lucen tanto las prendas como los cuadros. Claro, todo ello queda en una composición perfectamente cuadrada. Y ha cuidado muchísimo los detalles, muchísimo. El diseño de las vitrinas es suyo. Luego también colaboramos en la disposición de las obras, donde iba cada cuadro, con cada traje, etc. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha quedado muy elegante y muy sofisticado, como era la propia diseñadora. Claro, sin duda. Como decíamos, una exposición indispensable, imprescindible para todos aquellos que, como no amamos el arte, que estamos hoy aquí bien acompañados y descubriendo esta maravillosa exposición, de la que cabe hacer mención que está organizada con el apoyo de la Comisión Nacional para la conmemoración del 50 aniversario de la muerte del artista español Pablo Picasso y el excepcional apoyo del Museo Nacional de Picasso París. Así que en ese aspecto hacer esta mención especial y un poco también volver a la respuesta de Paula en los que nos hacían mención de unos maniquís. Seguro que os habéis quedado ahora mismo en ese detalle y en el que queréis descubrir un poquito más. Porque evidentemente hablamos de Chanel, hablamos de moda, hablamos de ropa y aquí estamos hablando también de un proceso previo que implica este modelaje de estos maniquís adaptados con prendas de 100 años, que se dice pronto, ¿no? Y sin duda un extraordinario trabajo de los restauradores de textiles. Cuéntanos un poco más, Paula, al detalle sobre cuál es su trabajo en todo el proceso. Mira, para el proyecto yo tenía muy claro que quería utilizar maniquís exentos. Es un tipo de maniquí muy complejo porque está hecho a la medida, se hacen a mano y básicamente lo que tienes que tener es el vestido, se mide perfectamente y se hace un esqueleto con las mismas medidas. Entonces es como si estuviera vistiendo a una persona real con una talla muy concreta. Y para hacer esto, pues hay muy poca gente que lo hace, muy pocas especialistas. Nosotros hemos colaborado con Hilo Fusión, con Berenguela Rufa y la verdad es que ha hecho casi magia porque teníamos la dificultad de que nosotros no teníamos los vestidos en Madrid. Con lo cual ella no podía probarlos las veces que necesitara y ha sido muy complicado. Tuvo que hacer varios viajes a París, a Berlín, donde había algunas de las piezas y las pudo probar allí una vez. Normalmente estos maniquís los pruebas tres, cuatro veces y luego según iban llegando las piezas a Madrid de distintos lugares, de Suiza, de Alemania, de Italia, pues íbamos haciendo pruebas y ha tenido que trabajar con muy poco margen y la verdad es que yo estoy encantada con su trabajo. El maniquí exento hace como que el vestido flote. No ves un maniquí real, no ves brazos, no ves piernas. Es sumamente elegante, pero ya te digo, es muy muy complicado de hacer. Entonces esta exposición era el más difícil todavía. Las piezas de Patrimoine las han hecho en París y bueno, pues hemos combinado un maniquís exento. Desde luego y además una tarea compleja, un trabajo previo sin duda extraordinario que, hombre, se facilita cuando tienes ya no solo los profesionales al maravilloso equipo del Museo Tizi, sino también el hecho de contar con profesionales como Jorge Varela o Berenguela Rufán, como bien apunta Paula. Pero normalmente Leticia, las exposiciones, como hemos ido descubriendo aquí en el podcast, cuentan con equipos de tres, cuatro, cinco profesionales. En esta vez llegado a los 30, que de alguna forma ejemplifica la dificultad y también la precisión en la que se debía llevar a cabo la preparación previa de esta exposición. Sí, sí, así es. Ha habido un día, un momento que un compañero ha dicho vamos a hacernos una foto y hemos salido todos los que estábamos dentro de las salas y no había punto para tirar y que entráramos todos. Sí, creo que entre 30 a 35 personas en algún momento. Y es que, como adelantabas, en nuestras exposiciones habituales está la figura del comisario acompañado con la brigada de montaje y un restaurador de pintura y, en el caso de que lo haya, el correo. O sea, son cuatro o cinco personas. Se cuelga el cuadro, que eso es un tiempo... Está muy controlado, siempre es prácticamente el mismo. Pero en este caso, pues ya Paula ha ido mencionando, ¿no? Pues desde el diseñador, que no es él solo, sino su equipo. Berenguela, con todas las restauradoras de textil, porque esas prendas, igual que las obras de arte, solo la pueden tocar y manejar las restauradoras textiles. Y ha sido un tiempo récord, ¿no? Como decía Paula, pues hemos tenido muy poquito tiempo, así que se han multiplicado los equipos. Hay también obras expuestas en vitrinas y manejar esas campanas, esos vidrios, lo tiene que hacer otro perfil de profesional, también especializado, así que es nueva presencia. Tenemos audiovisuales, entonces esas empresas pues también mandan a sus equipos. Bueno, es que es como una pequeña orquesta, ¿no? A la que hay que dirigir y acompasar al milímetro para que cada uno esté en su sitio cuando tiene que estar. Y como dice Leticia, efectivamente son montajes muy complejos, porque hay muy poco tiempo, muchos equipos, muchas cosas diferentes que hacer. Y bueno, al final este tipo de exposiciones son como dos exposiciones en una. Por un lado tienes las obras de arte y por otro lado tienes la indumentaria. Y en el montaje lo combinas. Entonces son montajes muy intensos. Y apasionantes, sin duda. Y una suerte que lo viváis en primera persona. Estoy seguro que evidentemente son largas jornadas de trabajo, de duro trabajo, las cosas como son. Pero sí que es verdad que tiene ese punto de emoción estar ante la obra de dos genios, como decíamos, Gabriele Chanel y Pablo Picasso, en una exposición que también cuenta Leticia con una serie de fotografías, objetos. ¿De qué tipo de piezas podríamos contemplar? Sé que en su momento, y si me dejáis adelantar, una vasija del British Museum, nada más y nada menos, entre otros detalles. Sí, 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 sí. Bueno, la vasija es una pieza preciosa. Nos la ha prestado el British para la sección de Antígona, que es una de estas obras de teatro en las que colaboraron Chanel y Picasso, ella ocupándose de la indumentaria y Picasso de la escenografía y de otros elementos. No lo vamos a contar todo, que si no, luego no hay curiosidad por venir. No, podemos hacer spoilers. Pero esta vasija que localizó Paula, pues ya se ve una escena de la obra de Antígona y con sus 2.300 años, Aprox, se convierte en el objeto más antiguo que hemos tenido expuesto en el museo. Y además de esa pieza, pues hay hasta fotografías de Olga vestida con trajes de Chanel, que nos sirve también para lo que comentábamos de ese otro motivo que afianza la amistad entre los dos. Además, en esa sección dedicada a Olga hay un biombo precioso pintado por Picasso para una de las primeras viviendas que tuvieron en París y está pintado por los dos lados. Y a la vez podemos ver fotografías de Olga leyendo junto a ese biombo, o sea que es muy evocador. Hay otro bolsito en una vitrina diseñado de la casa Chanel junto a un fantástico bodegón cubista de Picasso procedente de la colección de Yves Saint Laurent. En fin, bueno, que hay mucha variedad de, no solo pintura y vestimenta. No, no, está claro, está claro. Aparte, como hablábamos de los spoilers, pero una cosa es contarlo y la otra es verlo. Así que ponemos esa miel en los labios para que todos los que estamos aquí presentes, yo mismo también, pues tengamos la necesidad, como es muy lógica, de ir a disfrutar de una exposición que sin duda marcará la diferencia. Y es que entre muchos de los detalles que estamos aquí contando, ya veis que no tiene ningún tipo de desperdicio, hay un detalle que seguro no os pasará desapercibido. Y es el primer frasco de Chanel número 5 que también se podrá ver en la exposición. Y que, Paula, aquí presente, y ahora ya voy contigo, has acompañado de un extraordinario collage. ¿En qué consiste este diálogo entre collage y, evidentemente, este conocido frasco de colonia? La primera sección, que está dedicada al cubismo y al estilo Chanel, yo quería acabarla con una pequeña subsección, digamos, hablando del perfume Chanel número 5 y la relación que el diálogo que entablo con dos collages maravillosos de 1912, los primeros collages que hace Picasso en los que introduce papel de periódico. Entonces, bueno, pues al final de esa sección vamos a ver y os lo voy a leer, voy a aprovechar para leer, cómo en 1921 Gabriel Chanel lanza su primer perfume, que es una propuesta totalmente radical a lo que se estaba haciendo en la época. La fórmula contiene una cantidad de aldeídos, moléculas sintéticas de aroma, sin precedentes y combina de forma inédita y magistral hasta 80 componentes, entre los que destacan los aromas florales de la rosa de mayo y el jazmín de grasa. El diseño del envase es muy, muy sobrio, simplemente un cubo, un cuadrado, en un cristal sin tallar prácticamente, o sea, es un bote muy, muy sobrio, muy, muy moderno y carece de esa decoración recargada y fantasiosa que se llevaba en la época. Y a diferencia de otras fragancias del momento, el nombre del perfume no es ni poético ni evocador, es simplemente, se llama Chanel, nombre de la diseñadora, número 5, porque fue la, a Chanel va a Grasse, que es el lugar donde se realizan los perfumes en Francia, y le presentan como unas 20 muestras y ya el eje el número 5. Entonces lo llama Chanel número 5. Qué curioso, qué curioso. Sí, 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 todo tiene, el número 5 para ella era un número importante, ella creía mucho en la numerología, entonces, bueno, pues elige el número 5 y la etiqueta del frasco es sumamente sencilla, de nuevo es blanca rectangular con una grafía moderna en negro. Entonces yo al ver este frasco, enseguida pensé en esos collages de Picasso tan minimal, tan sobrios, en los que reduce la línea a la mínima expresión y esa línea dibuja los contornos. Y entonces enseguida pues los relacioné y sobre todo porque es la primera vez que Picasso va a incorporar este tipo de material en un dibujo. Son dos collages que vienen del museo, uno viene de la Fundación Begeler en Basel y otro viene del Museo Follbank de Essen y son parte de una serie, había unos 5 o 6, alguno está en la Menil Collection, otro está en el Pompidou y son unas piezas increíbles. Desde luego y además que este tipo de curiosidades que evidentemente dan yo creo que aún un plus de interés ante todo lo que conlleva esta exposición que estamos hoy aquí tratando y en ese a la quinta va la vencida, así que es Chanel número 5, en el que yo creo que Chanel dio con la fórmula y está claro que hoy en día es uno de los perfumes por no decir el que más icónicos y más reconocidos a nivel mundial, así que tendréis la ocasión de poder verlo. Edu, hay una anécdota muy curiosa. Para la distribución y para la producción del perfume, Chanel llega a un acuerdo con una empresa francesa, los dueños de la perfumería bourgeois, que son los Vertemers, que son los dueños actuales de la marca y con el dueño de Printemps, que eran unos grandes almacenes. Entonces en ese acuerdo ella recibe un 10% del perfume, el dueño de Printemps un 20% y los Vertemers un 70%. Entonces llega un momento que Chanel se da cuenta que no ha hecho un muy buen negocio en este tema y durante la Segunda Guerra Mundial con la arianización de ciertas empresas judías, los Vertemers eran judíos, y habían escapado a Nueva York justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues en ese hay un proceso de arianización y ella va a intentar, por todos los medios, conseguir que se arianice esa empresa para poder ella conseguir una mayor... Margen, ¿no? Mayor margen, sí. Claro, claro. No lo consiguió, finalmente. No, no lo consiguió, pero bueno, en todo caso, menudos detalles que, como decíamos, ejemplifican una historia llena de situaciones, llena de anécdotas que potencian el interés por esta exposición que se entiende por una fecha. El 8 de abril de 2023 se cumplen 50 años del fallecimiento del artista español Pablo Picasso, evento que marca la celebración de su obra y su unencia artística. Los gobiernos de Francia y de España han acordado trabajar conjuntamente a través de una comisión que reúne a las administraciones culturales y diplomáticas de los dos países. Una relación que, sin duda, se traduce en esta exposición que hoy estamos aquí descubriendo. Picasso-Chanel. Chanel-Picasso es igual. El orden de los factores no altera el producto, sin duda, en un encuentro entre dos genios que marcan esta maravillosa exposición en la que, como siempre, ahora, y ya estamos acabando, llega la pregunta del millón. Una pregunta que me encanta siempre haceros a todos los que formáis parte del equipo del Museo Thiessen y es que es una pregunta, evidentemente, que implica una difícil elección, pero ¿qué obra-pieza destacaríais de la exposición? Empezamos contigo, Leticia Bueno, pues no es una pregunta sencilla porque hay obras de Picasso bellísimas y de una altísima calidad a lo largo de todo el recorrido pero quizás podríamos detenernos en un pequeño óleo en la última sala, casi junto a la salida de la exposición titulado Las Bañistas en el que vemos a tres chicas luciendo unos brillantes y modernos bañadores mientras disfrutan de un día de playa Se trata de la playa de Villarriz y es que ese verano de 1918 se encuentra allí Picasso pasando su luna de miel con su esposa Olga y él sale a pintar porque Olga está convaleciente ella es, no sé si lo hemos comentado, pero bueno, era bailarina y en ese momento estaba, bueno, pues leccionada y no podía salir con tanta frecuencia entonces Picasso se va a pintar a la playa y ve estas bañistas y ocurre que en esa localidad tan chic y sofisticada de la costa francesa, Chanel ya tiene una boutique en la que está vendiendo estupendamente y entre sus colecciones está la línea de ropa deportiva y de bañadores con la que una vez más Chanel ha innovado en el mundo de la moda entonces es altamente probable que esas bañistas que Picasso pinta estén llevando bañadores de Chanel entonces por eso quizás es una obra pues que sea pequeñita pero reúne un poco lo que se está contando en la exposición Desde luego, Paula Mira, hay otra obra también en esa misma sala que es clave para la exposición que se llama Dos mujeres corriendo por la playa La Course, La Carrera y que pintó Picasso en Bretaña en el verano de 1922 Cuando de Aguilef está produciendo El Tren Azul que es un ballet con libreto de Cocteau en 1924 un mes antes del estreno va al estudio de Picasso y ve esta pequeña obra que le llama poderosamente la atención y le pide a Picasso que por favor le deje reproducir esa obra en un telón de teatro de 10 por 7 metros entonces bueno, Picasso al principio como que duda pero era bastante complicado decirle que no a Diagilef y consigue que un colaborador suyo el príncipe ruso Alexander Shervisit reproduzca ese gouache pequeño en ese telón inmenso entonces parece ser según la página del BNA que el telón está en el Victorian Albert Museum de Londres pues parece ser que lo hizo en 24 horas yo no sé si lo hizo en 24 horas pero el resultado fue maravilloso entonces cuando Picasso lo ve bueno, queda maravillado lo firma, firma el telón y se lo dedica a Diagilef Son múltiples los detalles yo creo que hemos dado razones de sobra para asistir y maravillarnos con esta exposición una exposición que estará hasta el 15 de enero del 2023 gracias al enorme trabajo de todos los profesionales del Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa una exposición Picasso-Chanel comisariada por Paula Luengo conservadora del área de exposiciones y que hoy nos ha acompañado Paula, muchísimas gracias Muchas gracias a vosotros También lo ha hecho Leticia de Cos también conservadora del museo y que ha sido la comisaria técnica de este proyecto Muchísimas gracias Leticia Un placer, hasta la próxima Descubre nuestra colección exposiciones y actividades en museotyssen.org Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa El museo de todos